Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends Tal como lo vieron en el título del día de hoy, vamos a reclamar a este dragoncito Al dragón de Yolhan, mi segundo ancestral de este evento Y pues nada más tenemos que aquí eclosionar al dragón del buey Que lo tengo acá en el criadero, ahí está, ya está terminado Lo vamos a eclosionar justo ahora, perfecto Y con ese dragón ya estaríamos completando la colección de Yolhan Aquí está, perfecto, aquí viene, aquí viene, pimba Aquí tenemos nuestro nuevo dragón, enhorabuena, has conseguido al dragón de Yolhan Posiblemente este dragón esté en mi equipo, posiblemente, no lo sé Ya lo veremos más adelante Y pues aquí está, aquí está el dragón de Yolhan Vamos a poner en nuevo, Yolhan y Poemwing y pues el dragón de Taiga Muy bien, ahora pasamos a la actualidad en 3, 2, 1 Muy bien, ya estamos de vuelta aquí nuevamente en el juego Se preguntarán por qué dije, vamos a volver a la actualidad Porque el video que les mostré al comienzo donde consigo al dragón de Yolhan Pues fue grabado el día de ayer, si no me equivoco El día de ayer temprano fue cuando terminé de... No, no fue ayer el temprano, creo que sí fue ayer, no recuerdo muy bien Pero creo que fue en eso de la tarde o en la noche, no recuerdo muy bien Pero ahí fue cuando conseguí al dragón de Yolhan Solamente lo grabé y me dio pereza de hacer video Y dije para hoy vamos a hacer video Ya que pues terminó el evento de clan El día de hoy ya salió que nos bajaron de liga Porque ya lo tenía visto que nos iban a bajar de liga Porque en este evento de clan pues el que menos no ha participado Y también aparte de conseguir al dragón de Yolhan El día de hoy tenemos una siguiente parte de la masacre del clan La verdad vamos a hacer acá una transición perfecta Estamos aquí y vamos a venir por acá al MPB del evento de clan Ahí está, claro que sí Y es una lástima la verdad que los dos integrantes del clan Los que estaban en los primeros puestos Los dos primeros hayan abandonado el clan Y miren cuántos puntos hicieron 351 mil, el otro 257 mil Y es una barbaridad de puntos Ni incluso yo no pude llegar a esa cantidad Pues bueno, también tuve mis motivos No pude jugar mucho esta vez Y aún así, no pudiendo jugar mucho Pues me hice 156 mil puntos Y aquí muchos también pues que hicieron bastante Pasaron los 30k Y el día de hoy pues vamos a eliminar a esa gente De hecho ni siquiera son 30k Son 20 mil puntos los que se pide Y pues el día de hoy vamos a eliminar a toda esa gente Que no está jugando Empresando de aquí de Michelle La verdad porque Siento que también en parte tienen culpa Las personas que no están participando aquí en el evento de clan De que pues esas dos personas Que aportaron bastante a los eventos del clan O al clan en sí Pues tuvieron mucho que ver las personas Que no hayan participado Ya que pues desmotivan A que tú estés Participe y participe en los eventos de clan Mientras los demás pues se les sube O sea, les dé igual Y además también les había dejado una propuesta De que en cada evento de clan que salga En uno participemos Y en el otro nos tomamos un descanso Para no sentir esa presión Eso es lo que yo tengo pensado por ahora Pero también quiero que ustedes Me den su punto de vista ahí en los comentarios A ver si es que realmente les parece bien la idea O simplemente no quieren O quieren que simplemente elimine A los que no están participando Como en esta oportunidad creo que son 7 Ya vamos a contar Y participemos normalmente en los eventos Con las personas que sí realmente aportan Y a los que pues simplemente Poco o nada les interesa aportar en los eventitos Pues los saquemos Porque hay algunos que realmente se las sudan O sea, les da igual Y hay otras personas también pues Que quieren entrar al clan Y por temas de que Hay personas que no participan Pues están ocupando ese puesto La verdad Están ocupando esos puestos Una lástima la verdad Esas dos personas que quedaron En los dos primeros puestos Es una lástima Se va a sentir ese vacío Que van a dejar Porque pues aportaban demasiado al clan Porque mira, imagínate Emerson El EPF 351 mil puntos Estar con 257 mil Y creo que casi en todo evento de clan Estos dos miembros del clan Pues eran los que más aportaban Incluso yo pues ahí me mantengo De los 100k por arriba Nunca me he quedado tan bajo también A pesar de las restricciones que tenía O los, como se puede decir Inconvenientes Que se me venían Yo seguía participando como siempre Así poco Pero logré participar Y pues una lástima La verdad Que se hayan ido Estos miembros de acá Del clancito Aquí se actualiza Y vamos a contar Cuántos eliminamos En esta vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Además estos dragones Que tienen 18 mil puntos Lo vamos a dejar Por esta oportunidad Pero espero Que en el próximo evento De clan Pues participen Por aquí voy a venir A ver Para aceptar nuevos miembros Y espero que estos Tres miembros Que tenemos por aquí Como nuevos Pues participen Y consigan sus 20k de puntos Bajamos a Liga 3 Porque pues ya lo tenía previsto Ahí ya Me la solía Y también pues aquí En Liga de Clanes Aquí siempre te dice Cuando tu clan Va a clasificar O no Incluso ahí se salió Sin querer Pero no sé Bueno Serán algunos errores Que tiene el juego Y pues lastimosamente Es así Es lo que Ya lo tenía previsto Ahora vamos a Eclosionar ¿A qué dragón? Voy a exclusionar A Jorhan Ya que Posiblemente No es que posiblemente Lo voy a tener en mi equipo Y si se preguntarán ¿Por qué tienes menos comida ahora? Pues porque me los gasté Me los gasté Tratando de completar Estos hitos Que tenemos Para conseguir más piedras de hojas Aún tengo la esperanza De quizás Lograrme Llevar al dragón de Jorgar Aunque dan Dos días Bueno De hecho ya va a quedar Un día nada más De conseguir De conseguir ese dragoncito Al menos Tengo esa esperanza No voy a perder Las esperanzas Hasta el último día De este evento Y bien Quiero que me dejen En los comentarios Cómo les está yendo A ustedes Si es que ya Consiguieron al dragón Del mes Yo la verdad Llevo haciendo Más de 10 intentos Y no me sale No lo consigo El pase maestro dragón Lo tenemos por aquí Y pues Yo voy bastante bien Se puede decir Vamos a 1650 Pero ahora si lo quiero comprar Pues me sale súper caro Y esta vez Lastimosamente No poder comprarlo Ni siquiera hicimos Una evaluación De este pase El dragón de picante Un dragón pues Extraño La verdad Es un dragón sumamente extraño Creo que ni ojos tiene O su ojo es el de arriba No sé la verdad Pues un dragón sumamente extraño De elementos muy malos La verdad Así que no vale la pena Tanto este pase maestro Pero Pensándolo bien Buscando Y viniendo por acá A los 1,8 puntos Pues viene Algo bastante bueno Porque aquí pues Te están dando Una ficha de cruce De 7 días Para el dragón de comando En caso de que no lo haya sacado Es algo nuevo Y novedoso Al fin siento que pusieron Algo verdaderamente Que vale la pena Y por acá pues Al dragón de oveja Creo que se llama Si el dragón de lana Ahí está Este dragóncito De ficha de cruce Solamente de 3 días Y pues Es algo bueno esto Que más tenemos por aquí A ver El dragón de delicadeza Que también es un épico Bastante bastante bueno Por sus elementos Y está ahí Está ahí más o menos Pero pues Como ya subió de precio Subió su precio normal Ya no está Con su 60% de descuento Pues no lo voy a comprar En esta oportunidad Y déjenme ahí ustedes En los comentarios Si se compraron El pase maestro Si es que lograron Conseguir al menos Alguno de los ancestrales O aún les falta Todavía tienen 2 días Sí 2 días exactos Porque actualmente Tenemos 3 días Bueno 2 días y 10 horas Así que tenemos 2 días 2 días El día lunes ya Este evento pues Estará terminado Y veremos Como quedamos Yo la verdad Ya me llevé 2 ancestrales Y estoy más que contento Eso quiere decir Que no he perdido Tiempo en vano No he gastado tiempo Jugando este eventito Para no llevarme nada Por aquí también tenemos El mercado negro Al chinito Hasta ahora no llega A la china No sé por qué Vamos a reclamar Esto por aquí De hecho no he comprado Nada desde que salió El mercado negro Salió hoy Temprano Y no he comprado No he comprado nada Reliquia de cultivo Me puede servir Lo voy a tener Por si acaso Por ahí Tenemos oferta Súper valorosa Para el dragón De Jade Este dragón Que tengo 722 Bueno bueno Estamos de vuelta Tuve un problema No silencié Mis notificaciones Y pues me empezaron A bajar los mensajes De whatsapp Y por ahí pues Sale como Hay como que Una imagen De no signal Que lo puse Ahí con la edición Seguramente Lo voy a poner Seguramente Y les estaba diciendo Nos dan 2 piezas Por 75 gemas Por el dragón De Jade Y creo que es Una real estafa La verdad Por aquí por 45 gemas Nos están dando Pases VIP Y bueno No tengo Ahora actualmente No tengo Por ahí los perros Están peleándose La verdad Son demasiados perros Que tienen Y si amigos Ese es mi día a día Lastimosamente Con el vecino Con sus perros Y por acá 50 pases ancestrales Por 299 diamantes Y como pueden ver Estoy en extrema pobreza Y para conseguir Al dragón ancestral De Yoshgar Estaba sumamente difícil Es lo más difícil Que puede haber En la actualidad Esto depende ya De tu suerte Y del dinero Que quizás le vayas a poner En caso de que tengas Mucho dinero Pues te vas a gastar Ahí tú Comprándote gemas Para que te compres Los pases ancestrales Que pues cuestan Una fortuna La verdad Bien Eso sería todo Por el momento Ahorita voy a pasar A hacer las batallitas Aquí en la campaña De grabados Para pues ir Mandando los saluditos De paso De las personas Que comentaron En el video anterior No sé cuántas Vistas tiene Pero vamos a ver Son 171 Vamos ahí Tampoco tan bajo Pero no puedo decir Que también estamos Siendo estupendo Muy bien Vamos a entrar por aquí El primer saludo Para Kevin Garays Para Anderson CL Para Alejandro Zapana Para Tucha Parro Cruz Para Gatosario Y sus amigos Emerson LPF bro Porque te fuiste Del clan coño Para Ramírez Para Saúl Giovanni Para Benja Para El Flash Para Alex FF Para Edgar León Para Edgar perdón Para Edgar León Para La Cuchara de Io Para Matías Bar Para Bisamage A.U.B. Para Gamer Juegos Para Ronald Sotelo Y para Obed Limón Esos son todos Los saluditos De las personas Que comentaron El video anterior Vamos a ver Si es que no perdemos En estas batallitas Ya que últimamente Últimamente Estoy perdiendo Estoy perdiendo Demasiado No estoy contando Con mucha suerte Será más que todo Porque no estoy jugando Con cabeza Como se dice Estoy jugando A lo desgraciado A lo loco Y pues no estoy haciendo Unas batallas Realmente Con criterio Solo estoy Mandando toques Solo por mandar Y no me doy cuenta Ni siquiera De los grabados Que poseen Los dragones rivales Y es por eso Que pierdo Ahora si estoy Jugando con cabeza Porque este grabado De temeridad La verdad Si es temible Por las puras No tiene ese nombre Ya que pues Si es un grabado De temeridad Épico La verdad El daño Que hace Es tremendo Esto de la tortuga Esto de la tortuga No sé si sea tan Eficaz No sé si sea tan potente Así que por ahora Madre mía Este otro Del que te quita La habilidad Si está potente Está fuerte Está fuerte Muy bien Ahí escudo Escudo de piedra Vamos a robarte Tu escudo Crack Porque me sirve Me sirve Me sirve Y perfecto Aquí Aquí encima Cegaron a mi dragón Diques Y la verdad Creo que voy a Peldele Creo que voy a Peldele esta batalla Madre mía Aquí otra vez Este hijo de su fruta Madre otra vez Activa su Fucking escudo Perfecto Ahí está Ahora si ¿Qué es? Ahora si Se viene lo chido Se viene lo chido Mi dragón Más criminal Ha despertado Muy bien Pero estoy una nada De morir Si se dan cuenta Estoy una nada De morir Y ya Se me hizo así Se me hizo así Porque estuve Una nada De morir Miren Miren Y nada Madre mía Así que Así que hace efecto Bastante este de la tortuguita Y yo según Según yo No le voy a dar Tanta importancia Casi casi Pierdo la batalla Aquí esto Donde tenemos Para reclamar Pues los cofrecitos O bueno Un cofrecito Porque tampoco Logré activar El de recompensa doble Ya que no le veo Tanta utilidad La verdad En fin y al cabo Solamente te dan O sea Lo que te dan Tres Te terminan dando Seis moneditas esas Y bueno Los grabados Como que si Beneficia un tanto Porque pues te dan Un poquito más Pero Listo Solo te dan seis Nada más Y bueno No es la gran cosa Después A las finales Te terminan Duplicando el premio O sea El dragoncito Que está ahí De hecho Ni siquiera he visto Cual dragón es En serio Ya salió Hace un buen tiempo La campaña de grabados Ni siquiera sé Que dragón es La verdad Creo que era el dragón De así Sí, sí, sí Recuerdo Sí, recuerdo Ya recuerdo Pero no recuerdo El nombre Sé que dragón es Pero no recuerdo El nombre Y ahorita Y ahorita lo vamos a ver Aquí está El dragón de mancha solar Este dragoncito Que tampoco está tan malo Pero al tener el duplicador De recompensas Pues me vienen dando Dos dragones Como lo pueden apreciar Por aquí El dragón de atrapasueños Y el dragón mago de fuego Que las finales No me terminaron sirviendo No me sirve nada Tener dos Pero los estoy guardando ahí Por si algún día A Dragon Mania Legends O Game Love Se le ocurre Poner el de Regalar dragones A tus amigos Sería bastante Bastante Shidori Para poder regalar A los amiguitos Y a los suscriptores Acá en el juego Y también otras noticias De que el canal Ya se está monetizando Si te salen anuncios Aquí en los videos Como en este video Pues no te los saltes No te los saltes Por favor Ya que eso pues Me ayuda mucho Me ayuda bastante Dejándome tu like Y tus comentarios Y si puedes Compartiendo este videito Con tus bros Con tus panas Para que pues Así Aumente Las vistas Aumente Aumente Me de dinero Aunque la verdad Con las pocas vistas Que se tiene Pues no se saca Nada de nada Pues es una miseria Ni siquiera Es algo con lo que Pudieras vivir Ni siquiera para Para comprarte Un chicle Que en Perú te da Y bien Sin nada más Que decir Porque de hecho No tengo nada más Que decir Voy a alimentar por acá El dragón de guerra Creo que me extendí Demasiado en este video Ya que No era tanto para mostrar Solamente cuando consigo El dragón de Jolhan Que es un gran logro La verdad que es un gran logro Sé que muchos Tendrán esa envidia Y darán dislike A este video Porque tengo el dragón de Jolhan Y ellos no Seguramente Como siempre Cada vez que consigo un dragón Potentísimo Y siempre hay un pelotudo Que viene y da su dislike Bien, ahora sí Sin nada más que decir Espero que te haya gustado Este videíto Y lo que más me importa A mí es que Te hayas entretenido Y nada Yo me puedo despedir Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chau chau